Más, te quiero juraría que a tu lado yo puedo ir por más Que no exista decir aunque soy yo la que puede cambiar Voy en modo amar, voy en modo amar Y si te sumas somos más Ya, es tiempo de mirar hacia la luna no lo pienses más Hacer un mundo nuevo sin mentiras vamos a soñar Solo hay que confiar, solos nunca más Suma tu voz y escucharás Dame tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esa llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas, cambiando su modo amar Dame tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esa llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas, cambiando su modo amar Y si dudas, verás cielo Porque el cielo dejo de ayuda Tu respira, quita el miedo La respuesta pronto llegará Ha, 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 ha! ¡Suscríbete al canal! Gracias.